Lo que te iba a contarle, Eva. Oso. Oso, ¿qué haces? Listo. Yo de JJ y Vero despegando. ¡Sí! ¿Y a este qué? ¿Cómo lo quieres? Temblando, rechinando los dientes en forma de iglú. Yo creo que rechinando los dientes y temblando estar más que bien. Yo me piro, vampiro.